...de Rumichaca, frontera con Ecuador. Este santuario es considerado el séptimo santuario más importante del mundo. Igualmente es la segunda maravilla de Colombia. Se empezó a construir en el año de 1962. La afluencia de la gente de este santuario es de tipo espiritual. En la estructura arquitectónica del santuario tenemos dos estilos. Uno, el estilo gótico y otro estilo que es el estilo romano. Estamos presentando el Noticiero de los Municipios con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios.org.co No se muevan que ya regresamos después de estos mensajes. El noticiero de los municipios los invita a conocer la hermosa población de Acacias, Meta, en los Llanos Orientales. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, instaló la mesa de trabajo del Foro Departamental del Atlántico titulado Construcción de la Política Pública Nacional de los Derechos Humanos, donde la Federación Colombiana de Municipios participó activamente. Veamos el informe. El vicepresidente de la República resaltó la labor de la Federación Colombiana de Municipios en defensa de los derechos humanos y el interés de los alcaldes de promover estas iniciativas en sus municipios. Destacar el entusiasmo de Gilberto Toro, que de verdad ha sido un promotor importante de este proceso. Nosotros quisiéramos que todos nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros gobernadores y gobernadoras que terminan su gestión el 31 de diciembre del presente año, consolidaran una política de derechos humanos o dejaran una agenda establecida en favor de una política municipal o departamental de derechos humanos. Y obviamente quisiéramos que todos los alcaldes o alcaldesas, gobernadores o gobernadores que sean elegidos el próximo 30 de octubre, le den continuidad a esa política y la fortalezcamos a partir del 1 de enero del próximo año. Igualmente Bruno Moro, representante de la ONU para Colombia, aseguró que las comunidades locales son fundamentales para promover los derechos humanos en Colombia. Este proceso permitirá el anclaje, la conexión de la política estatal de derechos humanos con el ámbito local. Muestra de esta voluntad es este primer foro regional, un foro que marcará la pauta de los siguientes 35 foros preparatorios que servirán como insumos fundamentales, que vienen de los territorios, que vienen de la gente. El alcalde de Ciénaga, Magdalena, realizó la socialización del proyecto que le entregará a la comunidad un nuevo mercado público. Veamos la nota. Llegamos hoy con 5.700 millones de pesos con una propuesta a terminar esta obra. La gente no podía de manera adecuada llegar al mercado público, de manera adecuada hacer sus compras, en donde ocasionó un caos de movilidad, un caos de espacio público. Y se dispersó la gente con sus vendas ambulantes en toda una calle en Ciénaga, observando todo el caos que hoy tenemos en el rededor de la mayor parte comercial del municipio. Ya está adjudicada la obra, tenemos la interventoría, tenemos todo para decir, vamos a poner en marcha una de las mejores obras que va a favorecer a este municipio Ciénaga. Los alcaldes y alcaldesas del país nos cuentan el trabajo que han venido realizando en materia de bienestar y desarrollo. El municipio apoya, hay alrededor de unos 45 estudiantes que el municipio les da la beca, precisamente para que continúen sus estudios. Esto ha sido un programa continuo. Bueno, en educación en mi municipio, el 100% en computadores para educar, el 90% de inversión en escuelas, hay nuevas escuelas, hay nuevos salones, hay reparación en las escuelas, no hay una sola vereda en mi municipio que se haya quedado sin recursos para educación. Logro hacer un convenio con la Universidad Nacional a distancia, donde la va a dotar, donde se va a construir totalmente, y yo creo que en un año tenemos totalmente terminada esa universidad pública para Florida Blanca. Hemos construido un hogar múltiple que creo que podemos entregarlo a finales del mes de noviembre para que entre en funcionamiento el año entrante, donde va a albergar 120 niños que se encuentran en los hogares de bienestar. Hemos comprado caimóviles, hemos hecho nuevos colegios, hemos hecho nuevas vías en forma importantísima, hemos construido igualmente jardines sociales, jardines infantiles, hemos hecho puentes, hemos hecho parques. Estamos presentando el Noticiero de los Municipios con la dirección de Juan Guillermo Ríos. Si usted desea participar, solo escríbanos a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios.org.co Ya regresamos con toda la información municipal. El Noticiero de los Municipios los invita a conocer la hermosa población de Acacias, Meta, en los Llanos Orientales. Cada semana nuestro director nacional de noticias, Juan Guillermo Ríos, nos tiene un invitado muy especial en su sección Rinda Cuentas. En esta oportunidad acompaña a Juan Guillermo, un taxista que viene desde Maicao y que además escribe libros sobre valores humanos y valores de familia. Juan Guillermo, bienvenido. Gracias, Sandra. Hoy tenemos un personaje de carne y hueso como usted, como yo, como lo somos todos los colombianos que vivimos del trabajo. Es Lisandro Utría Dager, administrador de empresas, estudios en alta gerencia, pero además tiene diplomados y muchísimos estudios en lo que son los valores humanos, en lo que es el ser humano como valor esencial de la familia y de la sociedad. Pero él es taxista y es taxista en Maicao, en la frontera cercana a Venezuela, esa histórica y mítica ciudad de Maicao. Lisandro, bienvenido al Noticiero de los Municipios, lo están viendo en mil ciudades y municipios de Colombia. Gracias, Juan Guillermo. Saludos a todos mis hermanos colombianos. Lisandro escribió este libro, El Conductor de la Familia Perfecta. Él es taxista, pero yo me pregunto por qué no trabaja como gerente, como administrador de un gran banco, de una gran empresa y trabaja como taxista, Lisandro. Bueno, esto obedece...